La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 8, versículos 21 al 30. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, Yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos, ¿Estará pensando en suicidarse y por eso nos dice, A donde yo voy, ustedes no pueden venir? Pero Jesús añadió, Ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir, morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron, Entonces, ¿quién eres tú? Jesús les respondió, Precisamente eso que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz, y lo que yo le he oído decir a él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió, Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me vio está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos cada día acercarte a las manos de Dios, a los brazos de Cristo Jesús, para que puedas no solo descansar, sino fortalecerte en la fe. Hoy, queridos hermanos, la palabra nos habla de un mensaje hermoso. Jesús hizo siempre lo que agrada al Padre. Y por eso se subió a la cruz y dio su vida por nosotros. Es que la cruz es nuestra identidad cristiana. Jesús le cambia el sentido a todo. Le cambia el nombre a todo. Así como le cambió el nombre a Simón por Pedro, así como cambió el sentido de la muerte por vida eterna, así cambió el sentido de la cruz por amor. Ante situaciones que amenazan la vida, nosotros tenemos que buscar a Jesús cada día, desde la fe, poder comprender que Jesucristo no solo nos resucita, nos da su fuerza, nos da su sabiduría, nos da su amor, su compasión. Nos invita a hacer algo que es importante en nuestra vida, agradar al Padre. Y si tenemos que levantarnos cada día en esa cruz para agradarlo, tengan por seguro que la victoria será inmensa. La pregunta es si crees esto. Porque Jesús cada vez que pudo les recordó a sus discípulos esa misma pregunta. ¿Crees esto? Si no crees, ¿cómo vas a vivir? No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote, hoy más unidos que nunca. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Gracias! 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 Gracias.